A nivel de la vicepresidencia sectorial, política de seguridad ciudadana y paz, he decidido incorporar al gobierno a un compañero cuarto bate como nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y como vicepresidente de gobierno para la seguridad ciudadana, la política y la paz. Se trata del capitán bolivariano, Diosdado Cabello Rondón, nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de gobierno para la paz. ¡Paz, paz, paz!